Hola mis hermanos, bendiciones para todos como están. Los quiero invitar en este momento a que se inscriban a la Escuela de Apologética Católica, DASAM, donde podrás formarte con reconocidos apologistas desde la comodidad de tu hogar. A cualquier hora, a tu propio ritmo, 24-7. Podrás encontrar el enlace de acceso a la escuela en la descripción de este video y en la caja comentario. Católico ignorante, futuro protestante. Para que no te pase, te recomiendo el libro del apologista católico Martín Zavala, Respuestas Católicas Inmediatas, donde aprenderás sobre el purgatorio, bautismo de bebés, diezmo protestante, imágenes religiosas, virginidad de María y muchas más. Lo puedes encontrar en defiendetufe.com. Atacan a la Eucaristía y, por ejemplo, he visto evangélicos, protestantes decir cosas horribles de la Eucaristía, terribles. O sea, yo he hecho en vivo hablando sobre la Eucaristía videos y se mofan, se burlan. Igual manera de la Santísima Virgen María es algo que, pues, me imagino que ustedes lo deben ver también todos los días en sus comentarios. O sea, el ataque que hay por parte de los protestantes, de los hermanos separados contra la Santísima Virgen María, pues, inclusive dentro de la misma iglesia. Yo he escuchado gente que dice yo soy católico, pero no soy mariano. O sea, imagínense esa barbaridad, esa tristeza de decir que soy católico y que no soy mariano. Y, por ejemplo, vemos también una corriente, no solamente también del lado protestante, que, pues, no reconocen la figura del papado. Y dentro de la iglesia, pues, vemos como hay mucha ruptura e inclusive desconocen al papa Francisco. Ok, entonces, estas tres espiritualidades de ustedes, las que son más atacadas dentro y fuera de la iglesia, ¿por qué crees que eso sucede? Hay un lema que dice católico ignorante seguro protestante. Total. Entonces, se trata de formar nuestro intelecto. Digamos, hay un punto esencial de nuestra religión católica, es que nosotros los católicos tenemos, por decir así, dos fuentes, dos bases, en donde tenemos nuestra verdad anclada. En cambio, por ejemplo, los protestantes solo tienen una. Entonces, yo creo que ahí hay un punto bastante importante que hay que saber diferenciar y observar. Para nosotros los católicos, las dos fuentes de nuestra religión católica son las Sagradas Escrituras y la Tradición. Para los protestantes es simplemente las Sagradas Escrituras. No hay ninguna tradición, para comenzar. Por otro lado, también, otra diferencia entre los católicos y los protestantes, por ejemplo, es que para nosotros los católicos también, así como hay dos fuentes, digamos, tenemos así dos elementos, como tal vez decía San Juan Pablo II, es una analogía muy bonita, que él decía, así como el pájaro para llegar a volar necesita dos alas, así el hombre también necesita dos alas para llegar a Dios. Entonces, esas dos alas para nosotros los católicos se llama fe y razón. O sea, el intelecto, que necesitamos de eso para llegar a Dios. Sin esto, yo no puedo llegar a Dios. En cambio, los protestantes dicen solo la fe. Cree, hermano, que Cristo te ha salvado y punto. Y no es así. Nosotros, para llegar a Dios, necesitamos fe y razón. Yo no puedo divorciar la fe de la razón y la razón no la puedo divorciar de la fe. Son dos vías que tienen que volar de la misma forma para llegar a Dios. Entonces, ahí yo creo que está el punto esencial de la gran diferencia. De saber, entonces, nosotros que tenemos, por decirse así, la fe y la razón. Tenemos las Sagradas Escrituras y la tradición. En cambio, los protestantes, pues es la libre interpretación de las Sagradas Escrituras. El gran éxito de las iglesias protestantes es el Evangelio de Prosperidad, en el que te enseñan que alguna iglesia famosa en Brasil, que se hizo en Latinoamérica posterior, pares de sufrir. O sea, la iglesia católica no te va a decir, pares de sufrir, porque es imposible. La iglesia católica te va a decir, aprende a sufrir, porque el sufrimiento es algo inherente en la vida del hombre. Por lo tanto, es una utopía decir, pares de sufrir, que es lo que te prometen estas iglesias protestantes, de estas iglesias de un Evangelio de Prosperidad. Y el Evangelio no es de prosperidad. Nos habla de cruz, nos habla de sufrimiento. Pero como nos da pánico, como hablar de sufrimiento, de cruces, a veces como que no, pues me voy a dar un poquito aquello que me da esperanza y me da un poquito más de sentimentalismo. La fe, la religión, no es algo sentimental. También mucha gente de esas sectas protestantes van por sentimientos. Y la religión no es cuestión de sentimiento. No es que yo siento. No, es que yo sé. También, lógicamente, voy a sentir. Pero ¿por qué sé? Porque tengo un conocimiento. Porque tengo una formación como católico. Pero como tengo una formación a medias tintas, una formación que está limitada a mi infancia, cuando hice la primera comunión, cuando hice la confirmación y una o dos charlas, si es que me casé, y lógicamente es una fe infantil, por lo tanto, la que yo tengo. Y las preguntas que tengo de la vida, ¿qué es la vida? ¿Qué es la felicidad? ¿Por qué el sufrimiento? Pues con la catequesis de primera comunión, yo no voy a saber responder nada de eso. Por lo tanto, se trata de saber profundizar mi fe. Que mi fe, nuestra religión católica, tiene tesoros enormes, pero desgraciadamente desconocidos. ¿Por qué? Porque no los quiero buscar. Porque también es muy fácil decir, ala, me encantaría saber quién juega el partido mañana. Ahí voy a buscar quién es. Pero cuando es esta cuestión de fe, pues a veces no te apereza. De buscar la verdad, de indagar, y es mucho más cómodo, pues decir, no sé, o simplemente creo en Dios y no creo en la religión. Es una mentira. O sea, es una cuestión de que la verdad es objetiva, no es subjetiva. Cuando nuestro Señor dice a Pedro, Pedro, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dicen mis iglesias. O sea, lo dicen en singular. Si sabemos leer el castellano y comprender bien el castellano, pues nos vamos a dar cuenta que hay una diferencia entre el singular y el plural. El singular es mi iglesia, plural, mis iglesias. Nuestro Señor que usa mi iglesia. Por lo tanto, la iglesia es una. También, por otro lado, la palabra de nuestro Señor en el Evangelio, cuando dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Volvemos al singular. Es el camino, la verdad y la vida. No son los caminos, las verdades y las vidas. Que no es así. Que es el camino establecido por Dios. Porque, ¿qué pasa? Que, bueno, lo que está de moda, que decía mucho el Papa Benedicto XVI, estamos en etapa de relativismo. El gran mal que amenaza al mundo, y sobre todo a los católicos, pues es el relativismo. Es el relativismo que yo, mi religión a mi forma, la religión a la carta, este mandamiento sí, ese mandamiento no. Y aquí me recuerdo, hay un teólogo muy interesante que me encanta mucho citarlo, es un francés, que se llamaba Garrigol Arrange. Y Garrigol Arrange, él decía, a Dios o yo lo acepto como un todo o lo rechazo como un todo. La religión católica o la acepto como un todo o la rechazo como un todo. No es por partes o que ese mandamiento me parezca o este si no. Porque si no es que esto sería una locura, esto sería una torre de Babel. La torre de Babel, pues es que es una confusión de ideas que cada uno a su aire. Pues no se trata de cada uno a su aire, es ante la verdad, yo la tengo que contemplar, ante la verdad en el sentido etimológico de la palabra somos como sapiens, no en el sentido evolutivo, sino estoy hablando en el sentido etimológico, que es sapiens, que es contemplar. Nosotros contemplamos la verdad, no somos homo faber. Faber es en latín el hacer. Por lo tanto, yo la verdad no la hago, no la construyo, yo la contemplo, me tengo que adherir a ella. Entonces, saber que hay verdades que son absolutas. Hombre, verdades absolutas, hoy en día, si uno dice verdades absolutas, todo el mundo se asusta. Por ejemplo, nosotros aquí trabajamos con chicos, con chavales universitarios y hubo uno que en un examen le preguntaron sobre la verdad, que era una clase de filosofía, y preguntaban si la verdad era objetiva o subjetiva. Y él contestó que la verdad es objetiva, es una, no depende de ningún punto de vista, la verdad es la verdad. Pues lo suspendieron, fue el único que puso que era objetiva y suspendido. Entonces, vemos que hay un, en el fondo, pues hay una creación que quieren mostrar a toda costa de que las verdades son dependientes de cada punto de vista y no es así. Tanto es así que, por ejemplo, en la propia química tenemos nosotros verdades que son absolutas. El agua, el agua, ¿cuál es su elemento? H2O, punto. Eso es agua, no es NH, no es otra fórmula química, es H2O, te guste o no te guste. Ven, 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 santo espíritu, ven, ven, gloria en mi, señor.